Ahí te he pillado, ¿eh? Ahí sí. ¿Te gusta mucho? Sí, bastante. Pues un aplauso para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nos quedo tanto por sentir! ¡This is a beautiful, beautiful life! Las calles dormirán, despertará tu amor Parando el tiempo, solo es tú y yo ¡Oh, la vida es bella si tú estás! ¡This is a beautiful, beautiful life!